El próximo fin de semana se realizará en Plaza Mayor la Copa Stunt Colombia con la participación de 90 pilotos de todo el país. El mejor campeonato de Stunt que se haya hecho porque vienen los mejores pilotos en todas las categorías de competencia de Stunt. Tenemos categoría de novatos, expertos dos tiempos, expertos cuatro tiempos, tenemos los que son intermedios entre novatos y expertos que se llaman los pre. La novedad de este año es la categoría especial de mujeres pioneras con la cual se busca reconocer a las pilotos que asumieron el reto de las piruetas y trucos en dos ruedas. Este año va a ser muy chévere el tema femenino en la Copa Stunt porque hay buena participación femenina también desde el jurado, como desde el jurado hasta en la competencia vamos a tener varias mujeres participando. Entonces es una cuota femenina que se le va a poner ahí a la Copa Stunt que lo hace ver muy chévere y esa inclusión de las mujeres en esto tan bonito que es el Stunt. El jueves 12 y el viernes 13 de mayo serán los entrenamientos oficiales. El sábado y el domingo las competencias de las que saldrán los campeones nacionales en seis categorías gracias al aval de la Federación Colombiana de Motociclismo. El Stunt está dentro del deporte del motociclismo deportivo, reconocido como deporte dentro de la Federación. La Copa Stunt se realizará en el marco de la Feria de las Dos Ruedas y entregará un equivalente de 20 millones de pesos en premios.